¡Suscríbete al canal! ¡Nunca! Estamos en un combate muy guay Contra un equipo de Saiyajins Como veis vamos contra Goku, Super Saiyan Vegetta, Super Saiyan y Trunks, Super Saiyan La verdad es que es un combate que no tiene Ninguna pérdida, así que estaros atentos Que está muy porque muy guay Es en el ring de juegos de célula Como veis, y vais a ver animaciones Por ejemplo, en una que desvío Ahí está, esa bola de aquí, que destruye la montaña Está bastante guapa esa animación, sinceramente Buen punto para Bandai Namco Que me ha gustado bastante como ha quedado eso Aunque es una pijada, pero bueno, sí, me ha gustado bastante Recordad que en la descripción tenéis sorteos El último es un sorteo de un iPhone X Y sabéis que también tenéis el sorteo de este juego Para cualquier plataforma Así que si os toca, pues evidentemente lo tenéis Para PlayStation 4, PC o Xbox One Lo que vosotros elegáis Y bueno, dicho esto, también deciros Que os agradecería muchísimo que compartierais el vídeo Le diais esa like, te suscribierais si no lo estás Porque va a haber muchísimos más vídeos de este juego Y tengo muchísimas más cosas en el canal Y os agradezco muchísimo el apoyo Y un poco de ayuda para seguir creciendo en YouTube Que está bastante guay Y bueno, vamos a empezar a comentar la partida Que como veis, es una partida que no tiene ninguna Pero que ninguna pérdidas Todo el rato acción, todo el rato de transportes Bloqueos, puñetazos, patadas Espadazos, bolas de ki La verdad es que es Es una maldita locura Porque en cuanto empiezas a utilizar bien los apoyos Empiezas a utilizar bien las técnicas y demás Es complicado incluso hasta seguir el ritmo del combate Si no estás acostumbrado Y se hace muy entretenido la verdad Aunque bueno, evidentemente no es la misma velocidad Que en el Xenoverse 2 Que en el Xenoverse 2 puedes llegar a tener una velocidad Incluso si es alguien que no está acostumbrado a jugar No vea ni por dónde van los personajes Utilizamos la habilidad del rayo Y ahora le hacemos un combo con Majin Buke Que está bastante guay Que simplemente es agarrarlo y hacer un combo aéreo Los combos aéreos son lo mejor que hay en este juego Acabéis de ver la animación de las bolas de ki Que también se despejan hacia afuera del mapa Y bueno, pues lo que os digo Los combos aéreos son lo mejor El torneo mundial lo ganaron los combos aéreos Como os digo Son combos que no se pueden esquivar Porque aquí simplemente tienes un dash cada X tiempo Y no lo puedes utilizar siempre que te están golpeando Así que evidentemente es de lo mejor que hay Vale, nos lanza una ulti Nos mata casi a Majin Buu No del todo Ahora sí nos mata a Majin Buu Y estamos con célula contra 3 Célula contra 3, como veis Empezamos la acción Me doy la vuelta Le lanzo un ataque especial Me vuelve a dar la vuelta Bueno, ahí veis que estoy haciendo un combo infinito Y lo mato Me quito a Goku de en medio Ahora viene Vegeta Después de venir Bueno, después de Vegeta va a ir Trunks Y aquí veis que ya empiezo Primero tomando la iniciativa Me hace bastante daño No tengo el rayo, ojo No puedo regenerar vida Le vuelvo a enganchar combo aéreo Combo aéreo infinito prácticamente Y con ese puñetazo Acabamos Ahora vamos contra Trunks Trunks tiene la misma vida que yo Me acabo de bajar prácticamente una barra de vida O sea, porque Ya eran dos que tenían bastante vida Le hago hoy un combo bastante guapo Ahora le vuelvo a enganchar combo aéreo Y va casi la mitad de la vida que le acabo de bajar Le hago un combo con bolas de Ki Aquí las bolas de Ki también se pueden usar como en ese nuevo dos Para seguir el combo Que está bastante guay, vale Hacemos el agarre y lo matamos Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo como siempre Que des el like, que te suscribas si no estás Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!